¿Ya conoces de nuestro paquete mixto para caballero de verano? En este producto usted encontrará 80 piezas variadas entre camisas, pantalones, playeras, shorts, productos de alberca, pijamas y mucho más. Le recordamos que Nuvotex Mayoreo vende saldos y retornos de las principales tiendas departamentales en Estados Unidos. Por lo tanto, nuestros videos son de referencia y cada mercancía puede variar según cada costal. Sí manejamos una amplia variedad en mercancía para toda la familia. Le recordamos que sí realizamos envíos a gran parte de México. Si necesita mayor información acerca de nuestros productos, no dude en contactarnos a través de WhatsApp al número que usted puede ver en pantalla. Esta y mucho más variedad de mercancía en verano la puede encontrar en Nuvotex Mayoreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!